Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Muy bien, muy buenas tardes. Nosotros estamos bajo la bendición de Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11.330 César Pérez y Durán, 29.356, productor independiente, controles y musicalización, Aparán Pereira con el 4.303 del Antiguo MTC. Me acompaña la licenciada Magíster. Su servidora, Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos por estar en este dial, en esta hora, con su programa, con los ojos de María. Bendiciones a todos y un saludo muy especial desde aquí, desde Cabina, desde Radio Natividad, de todos los servidores, de nuestro amigo hermano César, de Abrancito, que está allí en los controles. Y nos observan a través de la Cplé. Y nos observan, gracias por todos los que nos observan, por la www.comradionatividad.tv. Dios les bendiga. Bien, saludamos a las hermanitas descalzas, a las de Rubio, que siempre también nos oyen, están siempre en sintonía con nosotros. Las de aquí de Palomordo, Paramillo. Amigo, Dios les bendiga. A todas ellas, gracias, gracias por... Viene un sorteo, ¿no? Sí, ya muy pronto, Abrancito está en la parte de la edición. Muy pronto va a salir la promo. Mis hermanitas. Para colaborar con las hermanitas. Y bendición, Madre Marita de Cristo, y bendición, nuestra superior Lucía, y las demás monjitas, que están acá en San Cristóbal, y por supuesto, las de Rubio. Que ellas están ahí, ¿verdad? Pidiendo por todos nosotros, suplicando a nuestra Madre Santísima, y nuestra Virgen del Carmen. Por supuesto, bajo la vocación de la Virgen del Carmen, rogando a su hijo nuestro, Señor Jesucristo, por nosotros, que somos tan pecadores. Por eso, Padre Santo, te damos gracias, sí, en casa. Vamos a orar un momentico para darle gracias al Dios de Israel. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Te damos gracias, Padre Santo, por este alimento. Sí, señora, sí contigo, caballero. Ese alimento que vas a probar es meritorio. Meritorio, dale gracias a Dios, porque gracias a Él se consigue ese alimento que usted, en este segundo toque del día, en su almuercito, vas a probar. Padre, también gracias por tantas bendiciones. Gracias por las cosas buenas y gracias por las malas también. Oh, mi Dios de Israel. Gracias, Padre Santo, porque nos das tantas bendiciones. Y este maravilloso sol, hermano, sí, este hermano sol, que es obra creadora tuya. Oh, mi Dios, gracias, Padre, por esta bendición, por esta creación. Gracias por el aire y por el agua, por tantas cosas. Gracias por las cosas buenas y por las cosas malas. Malas. Bien. Y con este tema, María, buena noticia, queremos decirle, Virgencita en Santa Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Cristo Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve. A nosotros, a Venezuela y al mundo entero. Amén. 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 Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Saluca, capítulo 1, versículo 48. Cuando el Señor baja, busca el corazón del pobre. Del pequeño, del humilde. Los ojos del Señor rechazan el corazón del soberbio, del prepotente. María siempre ha tenido, según informes de primera mano, un corazón sencillo, abierto, confiado, totalmente vacío ante el Señor. Pero, y por eso Dios la ha mirado con amor de poeta, cuya palabra hace cuando dice, siento y siente aquel gozo y alaba al Señor. Es el gozo del Padre. Es el gozo del Padre que se siente mirado, querido, honrado. Un gozo que el labio tampoco puede balbucir. Y hasta en eso se siente pobre. Bienaventurada tú porque has creído, María pobre no tiene actitud interior desvalorizante. La falsa humildad de retraimiento, de angustia, de desprecio, sencillamente se siente ante él. Así pobre, gozosamente pobre y pequeña. Isabel, empobrecida también por el desprecio de la esterilidad, siente con su prima María la mirada de Yahvé y en su corazón igualmente exclama, Dios ha puesto los ojos sobre mi cuerpo marchito y ha fecundado mi entraña seca como lluvia que fecunda la tierra gotada. ¿Dónde encontraste, mi querido Lucas, ese rostro de María pobre e inclinado sobre la luz de la humildad? ¿Cómo lograste pintarlo de una sola pincelada tan cabalmente pequeña y al mismo tiempo tan favorecida de Dios? Dios, si el pobre de todo se da del todo, se abandona con todo y se apoya solo en la fe, qué pobre eres, María, en los primeros días de la maternidad. Déjame mirarte en mi fantasía de enamorado, no te pondrá máscaras de grandeza que no van contigo. Déjame mirarte así y gozar escuchando tu voz. Mi espíritu se alegre, mi Dios, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y, poéticamente, para ti, madre, dice, Soy pobre esclava, soy de la palabra, descendiente en carne de la carne, soy polvo, casi nada. ¿Por qué has puesto los ojos sobre mí, colmándome de gracia, si entre mis venas solo vale el don de tu mirada? ¿Por qué, Señor, a mí, entre tantas docellas delicadas, si mi única ilusión es ser humildemente esclava? Mi corazón es tuyo, casita de tu gloria, entronizada. Honor y gloria a ti, mi Señor, por el poder de tu mirada. Amén. Amén, amén. Soy pobre esclava. Así tenemos que decirle nosotros al Señor. Soy pobre esclava. Ayúdame, virgencita. Hace su esclava. Dice que quien siembra a María en su corazón, cosecha a Jesús en su vida. Si sembramos a María en nuestra mente y en nuestro corazón, y la colocamos a ella como nuestra primera intercesora, ella va a ser la que nos lleva a Jesús. Con María, más fácil llegar a Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a un segmento musical y ya regresamos con su programa, con los ojos de María. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Tenemos una 25 minutos para que me llega, me saquería al 0414-740-3939. Por favor, no olviden su cumpleañero, su cumpleañeras, envía al mío personal, anótalo bien, por favor, a ver, lápiz, bien, 0414-740-3939. O al de la profesora Evita. 0-0414-9798-951. Sí, estamos dando estos, nuestros teléfonos hoy porque aquí la emisora tiene un pequeño inconveniente. 0-0414-9798-951. A sus órdenes para felicitar a los cumpleañeros. Estamos atentos. O 0-0414-740-3939. Acá le envío saludos, le envío saludos también a Abraham Pereira, le envío saludos desde Colón. A Raquelita también, la profesora Evita, y este humilde servidor. Mi hermano Honorio Zambrano, laico, ministro, colabora con la, creo que con el padre, el padre Rafael, en la iglesia de Esperanza, en Colón. Bendiciones, también envíanos saludos y bendiciones, profesor Honorio. Dice lo siguiente. Buenas tardes, hermano Honorio Zambrano. Dice lo siguiente, textualmente. Buenas tardes, hermano César y Evita. Dios les bendiga. Reportando a sintonía desde Casita, en San Juan de Colón. Una oración por ustedes y una oración de gracias a Dios por Radio Natividad, por sus servidores. Y por todos allí quienes la conforman. Bendecida tarde y una oración por toda la humanidad, por la paz del mundo entero, paz y bien a ustedes. Dios te bendiga. Honorio Zambrano desde San Juan de Colón. Él es uno de nuestros oyentes de 107.7, donde tengo los sábados, un programa de 12 a 3, programa romántico. Ah, qué bien. ¿Lo podemos oír por la W? Sí, se puede escuchar los abracitos, se puede por el INES, se escribe seno con zeta, seno punto sensacional 107.7. Y me están escuchando desde Chile, bueno, y aquellos temas románticos, con el permiso de Abrancito y de mis estimados y estimados temas románticos del ayer que jamás pasarán de moda. Sintonízala y verán cómo es hermosísima esa música. Pero mejor y maravillosa la música que se nos presenta en Radio Natividad. Porque es a Dios, ¿verdad? Es la música de Dios. Y música como la de Dios, nadie la supera. Por acá me dicen lo siguiente. A ver. Ok. Dice. Dios los bendiga. Bello video. ¿Cuál video? Envían, por favor, al 6414-740-3939 para cantarles. Al final, el Happy Baby Tuyo. Vamos a ver si me llega por acá otro. Gracias, señora amiga Patricia, también en sintonía total. Nos dice, hola, Evita, en sintonía total con usted y la Virgen María. Dios me lo bendiga. Gracias, hermanita Patricia, por su sintonía. Dios le bendiga. Si tiene algún cumpleañero para felicitarlo. Evita, discúlpame usted, por favor. Ahí son Patricia, Ana, yo le digo el trío, el trío de ángeles. Patricia, Anita y Isaac. Un joven de 11, 11, 12 años. Qué ángeles ese jovencito. Ah, ok. Y cómo, les cuento, son, tienen un carisma para rezar. Así que son ángeles de Dios ahí en Colón. Bendiciones para ustedes. Bendiciones. Bueno, esta Patricia es de aquí de San Cristóbal, de la urbanización Antonio José Sucre, que una vecina nos acompaña en sintonía. Ah, yo, es otra. Esta es otra, esta es otra Patricia, sí. Entonces, me inculcate. Patricia, envíenos su apellido, se nos va. Bueno, Patricia también tiene allí en compañía a Lucía, a la señora Carmen Ramírez. Dios les bendiga a esa familia Ramírez, que también en sintonía y muy mariano, siempre en oración. Bueno, ella, ella es Soret, porque ella también es de la Fraternidad de Atletas de Cristo. Sobre Patricia, gracias. Y bueno, y oramos también por ese congreso que tenemos en enero. En la ciudad de... Atletas de Cristo, Caracas. En Caracas, y oramos por ese congreso, sexto congreso de los atletas de Cristo. ¿Quién fuera, no? Y bueno, va al presector mayor. Y que el Señor nos ayude a ir, porque pues todos estamos invitados. Pero no hay. Si no nos miran por Zoom, va a estar por Zoom. Por Zoom se puede ver ese congreso. Con el favor de Dios. Con Dios y la Virgen. Bien, gracias, gracias a todos nuestros frateres y sores que están en sintonía hoy, los atletas de Cristo. Y amigos y marianos de la urbanización Antonio José de Sucre. Un saludo muy especial a todos aquellos que me acompañan en el rezo del Santo Rosario. Bendiciones. Bendiciones y a toda la congregación y a toda la feligresía del Sagrado Corazón de Jesús que también nos escuchan, nos oyen. Dios les bendiga a quienes están en sintonía en esta hora. Nos pueden enviar el mensajito de texto, su cumpleañero al 0414 97 98 951 para saludarles y felicitarles. El vecino, el amigo, el compañero que estuvo de cumpleaños. Dios les bendiga. Anita. Anita también. Anita Rodríguez. Saludos, Anita. Bendiciones. Bendiciones también. Para sus hijitos, Jesús. Y para Gabrielito. Pronto estará con nosotros acompañándonos también. Con el favor de Dios. Sí. Bueno, y quienes están en sintonía, Dios les bendiga. Gracias, gracias por su Mariela, Mariela Mogollón, también en sintonía. Y la señora Minta, también en sintonía. A Minta Hernández, Dios les bendiga. La señora Mari, Mari Bayona, Mari Álvarez Bayona, Dios les bendiga. También ella siempre en sintonía y en oración por nosotros. Gracias, señora Mari, porque siempre allí ella en su convalescencia, en su estado, siempre está en oración y pidiéndole al Señor por la salud de toda su familia, por todos los que estamos ahí alrededor. Es una vecina. Amén. En esta semana estuvo también en el cumpleaños nuestro apreciadísimo ya, muy respetado, apreciadísimo obispo auxiliar de nuestro estado, Juan Alberto Ayala. Estuvo también de cumpleaños en esta semana. Ajá, y también vamos a colocarlo aquí para... Vamos a cantar al final de Happy Birthday to You y su mañanita tapadilla. Completiga, no, mi profe, aquí se le canta completamente. Amén, así es. Bueno, también el pasado 14 de noviembre estuvo de cumpleaños mi madre, Rosalba García de Cuberos. Dios les bendiga, madrecita linda. La quiero mucho y está en mis oraciones. Y gracias al Señor por la vida de mi madre. Amén, amén. Ya les estaremos cantando el cumpleaños. Y bueno, mi sobrino ya pronto cumpleaños. Todavía no ha cumplido, pero ya pronto. Ya se acerca la cumpleaños. A todos los amigos, familiares, amigos que ahorita no recuerdo, pero tienen que enviarme los nombres porque a veces a uno se les olvida. Sí, verdad, sí. Sí. Entonces, bueno, seguimos aquí dándole pequeños tics de la Santísima Virgen María. Así es. Para decirle que no dejemos, no dejemos de rezar el Santo Rosario. Porque el Santo Rosario es un arma invencible contra el mal. ¿Qué no le pidamos a la Santísima Virgen María que Jesús no lo atienda? Porque Jesús no le niega nada a su mamá. ¿Entendemos eso? Jesús no le niega nada a su mamá. Y si nos unimos junto con la Santísima Virgen María a rezar este rosario por cualquier necesidad, ella estará ahí llevándonos de la mano a su Hijo amado. Y si usted piensa, mi estimado, mi estimado, que si pone en duda si es verdad lo que está diciendo nuestra profesora Evita, de que nuestro Señor no ruega, no hace y no acude al llamado que hace nuestra Madre Santísima, bueno, busquemos el segundo misterio del Luminoso, el segundo misterio del Luminoso, la boda de Caná, donde nuestra Madre Santísima de una forma respetuosa exigió, ¿verdad? Tuvo un pequeño dominio pidiéndole, bueno, sin el Señor haberle respondido si iba a tomar la decisión de hacer el milagro o no, ella les dijo, hagan lo que Él les diga, a los sirvientes o a esas personas, personitas que estaban ese día atendiendo a los invitados, ¿no? Y ya ustedes, búsquenlo, sí, ya ustedes supen lo que, y saben lo que sucedió, donde se convirtió el agua en el mejor vino. Queremos saludar a Michelina también, por supuesto, a mis hermanas, pero sí, a Isabel, a Emilce, a Marita, a Foni, a Caragueña, a Luz Marina, a Marita, bueno, a mis hermanos también. Y también saludos, y el Padre nos envía la bendición, Padre Rodrigo, está en Peribeca, Padre Rodrigo, excelente sacerdote también, como todos los sacerdotes de nuestro estado, Táchira. Y, por supuesto, saludamos a Michelina, al Padre David, al Padre Josué, que está en Borotá, a esta Teresa de Marías, bendito sea el Señor, en su operación del ojito le fue muy bien, pero seguimos pidiendo por usted, Padre, para que haya una total recuperación de su ojito. También, Padre Douglas, allá en San Pedro, y a nuestros sacerdotes, el Padre Leodán, Jorge Leodán, allá en Colón, ¿sí? Y, bueno, y ustedes, mis estimadas y estimados, no dejemos de colaborar, no dejemos de acudir a la Santa Eucaristía, sobre todo la dominical, y acudir a ese gran sacramento de la confesión. Y ahí están nuestros sacerdotes esperando por nosotros para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a levantar cuando tengamos esas caídas, que para nadie es un secreto que todos, en este caminar de la vida, en este batallar del diario vivir, siempre estamos dispuestos a caer. Pero ahí están nuestros sacerdotes. Por eso damos, démosle gracias a Dios, Padre, por nuestros sacerdotes. Amén, sí. Quiero pasar también la invitación por aquí a todos los que viven por allí, por el barrio Alianza, la unidad vecinal, tendremos en la urbanización Antonio José de Sucre, la Santa Eucaristía, hoy viernes a las 6 de la tarde, en casa del Señor Bello, casa 62. Todos pueden llevar un kilito de amor para ofrendar, ¿sí? Y les estaremos esperando a todos para juntos, en común unión, elevar nuestra plegaria en esa oración, ese culmen como es la Santa Eucaristía. Para que todos, todos, todos cordialmente invitados, todos los que viven allí en la urbanización Antonio José de Sucre, le esperamos esta tarde a las 6 de la tarde. Anita y Patricia e Isaac desde Colón nos envían el siguiente mensaje al 044-740-3939, dice así, para felicitar al ingeniero Johnny García en su cumpleaños desde Colón, excelente hijo, esposo, padre, sobrino y amigo de parte de sus padres, Doris y Rafael García. Sus tías Ana Gutiérrez y Nina García. Su primo Patricia Martínez, Dios los cúbrate, bendiciones. ¡Qué lindo! ¡Amén! ¡Amén! Vamos a ver si me llegó otro mensaje por acá. Ok, lo es. Bien. Ya le estaremos anotando para cantarle el Happy Birthday to You. Creo que aquí se repite el mismo mensaje. Bien, tenemos unos 39 minutos, vamos a escuchar el siguiente tema musical que nos tiene Abraham Pereira, queremos saludar a su señor esposa Raquelita. Para todos ustedes, muchísimas gracias porque están conectados con la mejor emisora del mundo. En su programa, con los ojos de María. Hasta luego. Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Tenemos solo unas 43 minutos, queremos saludar a Carmencita García, desde Colón. ¡Qué bien! La ciudad de Las Palmeras, qué hermosísimo, hermosa ciudad, al igual que nuestros pueblos andinos. Por eso, allá sí, nos escuchan en la ciudad, en la Perla del Norte, Cúcuta. Allá en el stack de locutores del Norte de Santander, de la cual, con mucho cariño, respeto, pertenezco a ese hermoso grupo de locutores del Norte de Santander. Por favor, vengan. Hacer que se visiten nuestras zonas, nuestros parajes andinos. Mire, son hermosísimos. Empezando por San Cristóbal, luego a Borotá, Palmira, entre en la Palmira, allá en Palmira, la parte artesanal, ¿no? Lo que hacen. Entren a Borotá, La Llanada, San Pedro, Michelina, Colón. Uy, miren, por favor, visiten, hagan turismo, visítenos acá, visítenos acá en el Estado de Táchira. Bien, tenemos llamada a la aire, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el mensonor, por favor? Buenas tardes. Soy la señora Carmen García, de San Juan de Colón. ¿Es Carmencita García? ¿Sí? Sí. Sí, si le bajas un poquito el espectro, por favor. Sí, buenas tardes. Ya. Tiene que bajarle volumen al radio para que no haga feedback, porque no se le entiende muy bien. O lo apaga, para que se pueda oír bien. Sí, ya. Bueno, mis princesitos hermosos, que Dios los bendiga. Amén. Los hermosos personajes. Y también esta bella, el victor, que esta linda victor, bendecida por las manos de Dios, que siempre se trae la actividad, que abre las puertas del corazón a Dios, que es bello escuchar a estos bello lindos, hijo de Dios, que ellos siempre le abre esa luz, ese amor, esa alegría a esos bello personales. Dice nuestro Señor, mi alegría me dijeron cuando vamos a la casa, Señor, que estamos escuchando, que estamos escuchando esas voces hermosas, que nos llega a nuestro corazón, y a estos pueblos tan hermosos, de este pueblo de San Cristóbal. Hermoso, ver y escuchar a estos bello personales, porque Dios siempre los tiene bendecidos, y bendecidos siempre este bello programa, que los ángeles del cielo, les ilumine esa linda voces a todos ustedes, que siempre les abre este amor, y este bello personaje para todos ustedes. ¡Ay, qué bien! Que les doy su salud y muchas bendiciones. Amén, amén. Amén, gracias Carmecita García, usted también, ángel, también, siempre atenta a ese llamado del Señor, un ángel también, eres una dama santa también, al igual que muchísimas damas que escuchan, y caballeros santos también, que escuchan toda la programación que presenta Radio Natividad. Gracias, un fuerte aplauso para Carmecita, fiel oyente, como Anita, como el profesor Honorio, en la ciudad de Las Palmeras, Colón. Gracias, Valencia Pereira, y gracias Carmecita, por haber reportado esta sintonía. Ella es, y ella quiere, ella, como le decimos nosotros, respetamos, amamos, y veneramos también a nuestra Santísima Virgen María. Muchísimas gracias. ¿Mesaje, Evita, por favor? Gracias, Carmecita, Dios le bendiga. Bueno, seguimos, seguimos aquí dándole pequeños tics, y agradeciendo a todos ustedes, así como Carmecita llamó a la emisora para dar ese poema tan hermoso, y felicitarnos. Dios les bendiga a todos por estar ahí en sintonía, pero también, como ella, pueden llamarnos, ¿sí? Al 0276-343-1662. Bien, mañana también vamos a celebrar con mucha alegría. De la Chiquinquirá. De la Chiquinquirá. Chiquinquirá. Virgencita Santa. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Queremos escuchar ese himno de la Chinita de Maracaibo. Si se puede, abracito, por favor. Cuenta la historia. Ajá, díenos, por favor. Que el 18 de noviembre de 1749, una sencilla mujer acababa de lavar su ropa en orillas del lago de Maracaibo, cuando repentinamente vio flotando una tablita de madera fina, la cual la recogió pensando que la podría ser útil para tapar la tinaja de agua que tenía en el corredor de su casa. Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá es una de las advocaciones con que se venera la Virgen María en el catolicismo, patrona del municipio también colombiano de la Chiquinquirá. Se la ha denominado así por el municipio de Chiquinquirá, donde tuvo lugar la primera de sus manifestaciones milagrosas. También se manifestó en Colombia. En Colombia también. La Chiquinquirá. Sí, muy venerada, también nuestra Virgen de Chiquinquirá en la queridísima Colombia. Y por supuesto también queremos felicitar, porque ya Brancito nos tiene el siguiente tema, a los maracuchos y maracuchas. ¿Vos qué queréis o qué queréis vos? Empezando por una gran hermosa maracucha, Iria. Iria. Iria de acero, maracuchita. Bueno, mañana está de fiesta. Mañana, queridísima jefa también está de fiesta. Y bueno, al ser, al ser, al dedicarle este tema a nuestra apreciadísima hermanita Iria, también se lo dedicamos a la Divina Acero, porque está ahí de la mano con una gran maracucha. Pero no voy a hablarlo más. Para ustedes, maracuchos y maracuchas, gracias, porque ustedes son y están avanzando, ayudándonos en esto, en esto de, como se dice. Como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Escuchábamos al fondo de Cherry, desaparecido del instinto, recordado Cherry Navarro, chinita de Marcaibo. Evita, vamos con los compleñeros, por favor, compleñeros. Tenemos aquí un mensaje, buenas tardes, felicitaciones a Radio Natividad, a todos sus servidores, por la labor cumplida, día a día, realizan con tanto amor. Gracias. Dedicación infinita, bendiciones para felicitar a Victoria Rugeles de Sarmiento, hoy de cumpleaños. Dios le bendiga a Victoria, que siga cumpliendo muchos años más. Y también Johnny García, también de cumpleaños, felicitaciones. De Colón, ¿no? Ah, de Colón. Bien, aquí es importante que nos digan de dónde sintonizan. Gracias. Gracias. Bien, vamos ya a cantar el cumpleaños, cumpleaños a nuestros compañeros y compañeras Pidiéndole al Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo, vivo y presente En el Santísimo Sacramento del altar, al Espíritu Santo, tercera gran persona de la Santísima Trinidad Le dé los discernimientos para que nuestros compañeros y compañeras tomen las decisiones correctas En el diario vivir También tenemos aquí para felicitar, feliz tarde de la hermanita Doris Vivas Que mamita María los abraza y proteja con su manto, saludos a César, gracias Doris Saludos Dorita, saludos bendiciones mi niña Siempre en sintonía Siempre la escucho rezando en Santo Rosario Y fiel servidora de Radio Natividad, Dios la bendiga Doris, gracias por su sintonía Bueno, para celebrar y cantarle y felicitarle a todos los cumpleaños Cuberos, son muchos pero no nos han llegado sino Rosalba García de Cuberos, Dios le bendiga mamita que cumpleaños Muchos años más Juan Alberto Ayala, nuestro monseñor Queridísimo Queridísimo, que el Señor le siga bendiciendo y el Espíritu Santo dándole sabiduría para esta labor encomendada Victoria Rugeles, no nos dice de dónde pero el Señor sabe de dónde está cumpliendo año Que el Señor le siga bendiciendo Victoria, Johnny García De Colón También de Colón Felicitaciones y a todos los cumpleaños que en estos días pasados han sido celebrados un año más de vida Le han dado gracias al Señor y hoy con esta canción le damos gracias al Señor por sus vidas Amén Felicitaciones Que la sangre de Cristo me la siga cubriendo Y sobre todo que Dios Todopoderoso, el Dios de Israel Me lo siga colmando de muchísimas bendiciones, sobre todo en salud También queremos felicitar a María Teresa Colmenares También de cumpleaños Dios le bendiga a María Teresa Gracias por su sintonía Y bueno, y el regalo para las tres, para los cumpleaños que son las tres Ave María Y esa intención que usted va a colocar allí, papá, mamá, joven, adulto que están allí en el silencio Coloque esa intención y rezaremos juntos estas tres Ave María Y para felicitar y bendecir a todos los cumpleaños Y nosotros observando nuestra imagen, verdad, con la lamparita prendida Que nuestra Madre Santísima le siga colmando de muchísimas bendiciones a los cumpleañeros y cumpleañeras María Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén María Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado hoy Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén María Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado hoy Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén Contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiada Y yendo de ti amparada, mi alma volverá segura Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Bendícenos tú María Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén Nosotros estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Que presentó para todos ustedes el 11.330 César Verbes y Durán 29.456, productor independiente de controles y musicalización Abraham Pereira con el 4.303 Me acompañó la licenciada Magister Su servidora Eva Cuberos Nos aparten de la programación de Radio Natividad 95.7 en la zona norte 101.7 en la zona metropolitana y llegando a la queridísima Perla del Norte Cúcuta A través de 101.7 No se parten porque la mejor programación para todos ustedes Está aquí en su emisora católica del Táchira La mejor emisora del mundo, ¿por qué? Porque es la Radio de Dios Amén, bendecida tarde